Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Yo soy el abogado Daniel Ustic y esta es la ley. Y usted, hoy vamos a hablar acerca de cómo proteger su ser querido cuando éste se encuentra en una casa de asistencia de ancianos. Todos hemos visto en la televisión programas que revelan situaciones en las cuales residentes vulnerables en casas de asistencia de ancianos son cacheteados, golpeados y pateados por empleados de estas casas de asistencia. Es importante apreciar que estos episodios ya documentados no son situaciones aisladas. Por lo contrario, lastimosamente ocurren todos los días en casas de asistencia de ancianos alrededor de todo el país. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicólogos, cada año un estimado de 2.1 millón de ancianos americanos son víctimas de abuso físico, psicológico o de otra forma de abuso o negligencia. Residentes abusados en estas casas de asistencia mueren por culpa de deshidratación y malnutrición, infecciones que llegan hasta los huesos, gangrena y caídas que hubiesen sido prevenidas, pero que lastimosamente fracturan huesos incluyendo el cráneo de las personas. No queda de más decir que proteger a su ser querido requiere que usted monitoree la calidad de cuidado que se le brinda y que escoja la casa de asistencia de ancianos correcta. Este es Daniel Lustig y usted está viendo la ley. Y usted, ahora nos vamos con más de Enfoque Comunitario. Enfoque Comunitario